La Comisión Nacional del Área Natural Protegida se prepara para la temporada de aninación de la tortuga blanca y de Carey, que inicia en junio y concluirá en octubre próximo. Por ello, alistan la vigilancia comunitaria y los nuevos esquemas de cuidado de los nidos del quelonio, que año con año se reproduce, pues estar siempre bajo la mira de muchos depredadores. El campamento de Isla Guada y el campamento de Chengam. Estos dos campamentos, obviamente, año con año realizamos actividades de protección, vigilancia y monitoreo de las tortugas. Con la nueva regla, actualmente ya no todos los huevos se recogen y se ponen en los corrales de incubación. Ahora, actualmente, aquellos que no se encuentran a riesgo, pues se dejan al desarrollo normal del proceso de reproducción de la anidación. El mayor depredador de esta especie marina es el hombre, por lo que exhortan a las familias de la zona urbana que habiten a orillas de playa, den aviso a la autoridad cuando avisten algunas tortugas de sobando para que sea vigilada y monitoreada, y con ello evitar el saqueo de los huevos. Imágenes de Pedro Méndez, Información de Valentín Mendoza, Telemar Carmen.